Hola mis amigos de Buenos Días Latino por Mira TV. Hoy les invito a conocer Rustic Steel Creation, creaciones de acero rústica, donde se combina el arte con el metal. Su historia, solo en nuestro segmento de arte y cultura, para Buenos Días Latino, que comienza ya. Rustic Steel Creations, se encuentra localizada en 3919 North Highland Avenue en Tampa, Florida. Su fundador, Dominique Martínez, quien en sus inicios nunca tomó el camino más fácil, trabajó muy duro en diferentes puestos de trabajos. En el camino, con mucha pasión y entrega, se convirtió en una artista de la soldadura para hacer de ella la combinación perfecta de acero, hierro y la decoración de las casas de alta gama. Esto lo llevó por el camino de creaciones de aceros rústicas, donde hoy crea lo mejor de su arte. Rustic Steel Creations es una compañía donde personalizan fabricaciones de metal hechas para el arte público. Cercas, muebles y todo lo que hacemos aquí es personalizado. Así que lo que el cliente quiera hacer, nosotros se lo fabricamos. Aviones, muebles, cosas como estas. Empecé Rustic Steel Creations en agosto del 2002, cuando yo trabajaba en una compañía todos los días de traje y corbata y no me gustaba lo que hacía. Y empecé jugando con los metales y mi amigo tenía un taller cercano y me dio las llaves del taller cuando me dijo, entra y úsalo cuantas veces quieras, pero ten cuidado. Así que yo entraba allí a las 2 o 3 de la mañana y empecé a hacer cuadros personalizados, marcos de espejos y de pinturas. Así fue como comenzó Rustic Steel Creations. En Creaciones de Acero Rústica no son simplemente un taller de fabricación de metal típico con servicios tradicionales. Se diferencian en sus diseños y capacidades con su arte chatarra a partir de objetos encontrados para proyectos especiales. Los artistas de la soldadura y el equipo creativo deben obtener durante incontables horas de búsqueda de piezas únicas y todo tipo de metal necesario desde la chatarra y así hacer infinidades de obras de arte. Ahora hacemos portones de metal, rejas, muebles y muchas artes públicos en el área de la Bahía de Tampa. Hacemos proyectos en las ciudades de Mississippi, Fort Lauderdale, Islas Vírgenes. Estamos tratando de expandirnos un poco más. Rustic Steel Creations se caracteriza por no utilizar el mismo diseño de sus piezas en dos ocasiones, lo que significa una creación constante de nuevas ideas de arte personalizadas en cada proyecto presentado para el disfruto del público en sus comunidades. Muy contento, es algo que yo sé que el cliente va a estar, wow, eso es bien importante y tenemos una única oportunidad para crear una buena impresión porque las cosas que nosotros hacemos van a durar muchos años y se hacen historia. Rustic Steel Creations es un ejemplo de pasión y entrega para hacer del metal un arte. Para Buenos Días Latino en el segmento de arte y cultura, Eric Guillén. Y como siempre, no lo olviden, leer es crecer, cultura es saber.